Hola a todos, buenas tardes, estamos en una nueva sesión de Growth Tools, herramientas para crecer y tenemos una de las herramientas hoy, encima Made in Spain, que me flipa a mí eso, desde Murcia con amor, que se llama Connective, que es la herramienta para excelencia para crear flujos de marketing automation y hoy vamos a ver las tripas, que a mí es una de las cosas que me flipa, ¿no? La vamos a ver en acción, no vamos a dejar de la teoría, vamos a pasar a la práctica. Y para esto, tenemos aquí al Dream Team de Connective, tenemos a Augusto, a Manuel y a Javi, que nos van a ir guiando por la herramienta. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, como siempre. Gracias, Corti, como siempre. Nada, vamos a aprender mucho de vosotros. A los que estáis escuchándonos por el chat, aprovechar a preguntar lo que queráis, porque la idea de estas sesiones es hacer como una herramienta al desnudo, en el sentido de nos van a enseñar todo su panel de control, cómo crear flujos y demás. Así que si tenéis una duda, yo creo que es momento ideal para que nos la resuelvan y nos enseñen un poco incluso cómo hacerlo, ¿vale? Pero para arrancar, Augusto nos va a empezar a poner un poquito de contexto para los que todavía no tengáis muy claro que es Connective y luego vamos a ir adentrando. Augusto, todo tuyo. Gracias, Corti. Buenas tardes a todos. Y aquí venimos a hablar de Connective, una de las principales plataformas de marketing automation en España, donde venimos a trabajar el concepto de la omnicanalidad. es el cliente en el centro de todas nuestras comunicaciones a través de los diferentes canales que podemos contactarles por email, pop-ups, push notifications, banners o personalizaciones en on-site, formularios embebidos, SMS y la parte de landing page. Esto que implica poder seguir la bolsa digital y dar ese paso superador del email marketing a marketing automation de una manera muy flexible, accesible y muy potente. Así que te dejo el paso, Corti, y adelante, compañeros. Venga, perfecto. Pues tenemos una buena intro. Augusto, te vamos a sacar de la pantalla a los que nos estéis viendo, que esto es para poder luego compartir pantalla. Gracias, Augusto. Te cierro por aquí. Venga, y nos quedan los tres para que podamos compartir pantalla. Manuel, nos ibas a dar tú el siguiente paso. Vamos a empezar a ver. Nos vas a enseñar cositas ya, ¿verdad? Sí, vamos. Muy buenas, Corti. Vamos ya un poquito a plato fuerte. Voy a compartir pantalla. Venga, perfecto. Vale, confírmame si ves sin problema. Te estamos viendo ya. Vale, fenomenal. Bueno, llegamos aquí al primer menú de Connective, es el dashboard, donde estamos viendo al final una visión general de cómo está yendo nuestro sitio web y Connective trabajando dentro de él, a partir de los workflows. Los workflows es el centro de operaciones clave, donde vamos a crear todas las estrategias, que más que estrategias, yo siempre hablo de hipótesis. Un workflow al final es una acción, reacción, donde vamos a plantear qué puede hacer el usuario o de quién puede tratarse esa comunicación y cómo ejecutaremos acciones automáticas e inteligentes con cada uno. Podremos meterlo dentro de segmentos, podremos mostrarle, como decía, gusto un mail, un pop-up dentro de la web, así como banners que iremos viendo en clientes reales, o, por ejemplo, lanzarle una push notification, como un espectador decía que gracias a esa push, ha venido a este evento, pues, igual, pero buscando, por ejemplo, para el e-commerce esa venta. Entonces, aquí el aspecto más importante para empezar a entenderlo todo es el ahora mismo. Estaremos sabiendo a las 5 y 34 todo lo que está sucediendo dentro de nuestro sitio web, ¿vale? Vamos a ir almacenando todo el histórico de cada usuario. Yo sabe todo de Javi, todo de Augusto y todo de Corti, pero quien también va a ganar un papel muy importante va a ser el anónimo, ¿de acuerdo? Yo no sé tu nombre, yo no sé tu correo electrónico, pero yo sé todo tu histórico de comportamiento y actividad en mi web. Eso me permite que cuando vuelve ese anónimo, ya no es el comienzo de nuevo, no se empieza desde cero, no lo vamos a tratar como alguien más, sino que vamos a reanudar conversaciones y ofrecerle contenido para ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver clientes reales de cositas ya comunicaciones inteligentes de la mano de un referente como este componentes. Al venir aquí, nosotros casi siempre andamos viendo productos de videoconsolas de la familia Xbox y smartphones de Samsung, ¿vale? De la gama Galaxy. Nada más llegar, aunque seamos un anónimo, Connective sabe lo que hemos estado viendo, lo que nos interesa de esa marca y al final al que le gusta la fotografía va a recibir de primeras ya una experiencia totalmente distinta que, por ejemplo, el que se está mudando y necesita electrodomésticos, ¿vale? Por poner un ejemplo visual, esto es lo que yo veo como Manuel, ¿no? Pero si, por ejemplo, vengo, pues vamos a ir como incógnito a F-componentes, vamos a ver que esa primera propuesta, esa comunicación va a ser distinta. Aquí te podemos ofrecer, pues, por ejemplo, productos en promoción, siempre partiendo a partir de casos de uso. Este es el primero de los canales que iremos viendo, el banner, ¿no? Donde dentro de cada producto igual, para cada producto, aquí te podemos ofrecer con Connective un banner de similares y relacionados a este. Automáticamente, Connective, sobre el producto, al igual que sobre el usuario, vas a ver qué otros productos se compraron cuando al final no se decidió por comprar este usuario, ¿vale? Si venimos aquí, volvemos a ver un cambio en esa propuesta de valor, donde ya monitores gana presencia en esa personalización y esas comunicaciones. Si me intento marchar, al ser un anónimo, aprovecho y os enseño ya el segundo canal. Un pop-up dinámico donde buscamos captar ese lead del anónimo ofreciéndole valor, ofreciéndole, por ejemplo, entrar en un sorteo o los productos que ha estado viendo. Yo automáticamente recibiría ya, siendo conocido por el canal email, los productos que estuve viendo o similares a esos, que ya engancho el caso de uso con, por ejemplo, otro referente en el terreno de información online, mi pharma. Cada mañana estoy suscrito al email, recibo como caso de uso personalizado para mí los últimos productos que estuve viendo pero que al final no compré. Aquí los vemos, ¿vale? Yo en las demos, igual que Augusto, vemos mucho producto de la categoría cuidado del bebé y al llegar a la web veré esa misma coherencia y propuesta de comunicación, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Venimos recogiendo a clientes que utilizan, como decimos, distintas islas, distintas herramientas que se enfocan a un canal solo, por ejemplo. Eso al final no te genera ningún tipo de vínculo, no están conectadas ni se alimentan entre ellas. Connective siempre decimos que es un continente donde ese efecto multiplicado se va a ver, ya que yo seré coherente con lo que tendría, por ejemplo, en el email y si del email, por ejemplo, vas a la web, seguiré ejecutando comunicaciones de ese tipo, ¿vale? Entonces, aquí yo veo productos de la categoría que ya he estado visitando, que he comprado antes. Si, por ejemplo, Javi, no sé, se va, se ha resfriado, pues verá productos para el resfriado, mientras que a lo mejor tú cortes y vienes aquí, pues, a por productos de herbolario nutrición. Cada uno al final va a ver una serie de propuestas, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a llevar a cabo desde Connective y para ir entendiéndolo ya todo, vemos los tres pilares básicos de la plataforma. El primer paso es el más necesario, es conectar Connective a una web para empezar a recoger en tiempo real todo lo que realice el conocido y el adónimo, ¿vale? Y poder actuar así en tiempo real sobre ese tipo de contacto, ¿vale? Entonces, es muy importante la fácil conexión que permite Connective con un primero, como es la web, ¿no? Nos conectamos en menos de 10 minutos con PrestaShop, Magento, WooCommerce, Shopify y en cuestión de días ya estará Vitex, es un CMS con mucha presencia en Latinoamérica y la conexión, como te decía, son minutos. Es descargar un módulo, cargarlo dentro de tu PrestaShop, en este caso, e introducir este identificador y esta clave únicos que ves aquí. Ya está. Ese es todo el desarrollo. Al final, como decimos muchas veces, nuestros ingenieros se han calentado muchísimo la cabeza para que no lo tenga que hacer el equipo de marketing nunca. Lo vais a ver ya desde el principio con esa fácil conexión con la web y también con cualquier tercero, cualquier CRM, URP, para el que al usuario le interese enviar o recibir datos, así como con Facebook Ads, ¿de acuerdo? Nos conectamos con Facebook para enviar a nuestra cuenta de anuncios audiencias personalizadas, que aquí, si nos da tiempo, lo veremos en segmentos. Nosotros vamos creando de manera dinámica, según el comportamiento del usuario y lo que va haciendo, automáticamente entra dentro de un segmento. Por ejemplo, yo podría entrar ya en interesados en potitos para los peques, ¿vale? De menos de dos euros, por ejemplo. Pues ese segmento puede ser lanzado automáticamente a Facebook como nombre. ¿Vale? Esa es la clave de Connective, ¿no? Conocer al usuario y ofrecerle contenido relevante, ¿vale? Demostrarle que sabemos sus necesidades y lo que necesita en cualquier canal, ya sea en los propios, web, email, push, SMS, como en terceros, como en Facebook o en Instagram. La clave, como he dicho antes, es conectarnos con una web para empezar a recoger en tiempo real todo lo que hace el conocido. Aquí tenemos a David, tendremos a Javi, tendremos a Manuel y a Corti, pero la clave, como decía al principio, es el anónimo. Si le damos a Notting email, empezamos a recoger a todos los anónimos que han venido a nuestra web. Lo que os decía, yo no sé tu nombre, yo no sé tu correo o no sé tu edad, pero tú estás trackeado, identificado a lo largo del tiempo y si vemos en detalle a un anónimo, del perfil sabremos poquito, ¿no? Porque nos habrá dejado pocos campos, pero de la actividad sabremos absolutamente todo el histórico de comportamiento de ese usuario sobre nuestra marca. Todo lo que ha visitado, lo que ha añadido en qué categoría se ha movido más, ¿no? Desde la primera vez. Desde septiembre, yo sé que el usuario vino a este escritorio a la página de voto. Me visitó unas running de Nike, unas Asics y unas Reebok. Además, veo que el usuario entra en el segmento de interesados en running de hombre. Pues oye, cuando esta persona vuelve a nuestra web, no le vamos a ofrecer novedades y descuentos en bocasines o náuticos o en sandalias de mujer, porque aunque yo no sepa tu nombre o tu correo, yo sé lo que buscas de nuevo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Siempre, sobre todo, es un ejemplo muy bueno que pone a gusto. Con Connective buscamos pasar al online esa cercanía y esa inteligencia del entorno físico. Por ejemplo, Corti, cuando tú vas a tu cafetería de tu barrio de toda la vida, vas a desayunar, pues el camarero sabe para empezar el momento del día que es, sabe que es el desayuno y aunque no sabe ni tu nombre, ni tu apellido, ni tu correo electrónico, sabe que eres el cliente que siempre viene a por su café con leche y su tostada de mantequilla. Por eso no te va a proponer o sugerir una cerveza y un plato de marisco a las ocho y media de la mañana, ¿no? Entonces aquí buscamos lo mismo con acciones dentro de la web como los pop-ups o los panners que hemos visto antes con monitores o con videojuegos según el tipo de usuario. Antes de llegar ya al plato fuerte, a los workflows, vemos los segmentos, es muy interesante porque se generan, además de manera directa, dando reglas, los más interesantes son los que se van a ir llenando día a día con cientos y cientos de usuarios que tienen un mismo comportamiento, interés, cualidad o procedencia, ¿vale? Los que me vienen de Instagram, los que me hacen caso a los correos, los que buscan productos de Apple, lo que queramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a mano todo el movimiento del usuario y tenemos a mano cada producto que hay en nuestro sitio web. Además del producto, cada categoría, subcategoría, marca, precio, disponibilidad, lo tenemos todo. Entonces yo, por ejemplo, siguiendo lo que decía del running, interesados en zapatillas Nike, no lo sé, de la última temporada de CrossFit, por ejemplo, ¿vale? De más de 120 euros. Yo ya lo tengo creado. Ahora mismo aquí no tengo a nadie, pero día a día, según esas condiciones, esas nociones que vamos a dar en el acción-reacción, que es un workflow, día a día van a ir entrando cientos y cientos de contactos a este grupo de usuarios. Dentro, ¿vale? Además de poder, como veis, enviarlo de manera directa a Facebook, si este usuario solo está enfocado en este tipo de producto, en Instagram o en Facebook nunca verá otro producto que no sea este tipo. Pero también tendremos el control de todos los que han entrado. En este caso solo tengo una persona, podrían ser miles y todas ellas también la fácil conexión que os decía, pues la fácil descarga. Me puedo llevar toda la información del perfil de Javi y de Corti y también toda su huella digital, todos los movimientos y acciones que han llevado a cabo, pues un Power BI, un Data Layer, como audiencias de AdWords, a donde queramos. Ya vamos directos a ver el primer workflow y ya pasamos con Javi a entrar en casos de uso. Y algo también muy interesante. Manuel, un segundito, os voy a hacer una preguntita porque tiene que ver con esto último que has dicho y nos preguntaba Álvaro Zerpa que si traqueáis por cookies o a través de qué hacéis el tracking Sí, correcto. Mediante cookies. Somos first party, ¿de acuerdo? No somos terceros. Y en local storage, al final, dentro de cada dispositivo, se establece, se inserta ese tracker. Y eso también es muy importante. Si el usuario, por ejemplo, viene con un móvil, se le mete un identificador. Si viene luego desde desktop, se le mete otro. Y en el momento en el que, como yo digo, da una pista, ¿no? Por ejemplo, hace el login en el ordenador y el móvil accede desde un email, se unifica. Se hace un merge y ya queda el histórico, uno, un único histórico de ese usuario. Ay, qué guay. O sea, ya hacéis la omnicanalidad potente. Correcto. Yo de mientras, puede que esté un corte desde móvil y otro corte desde ordenador. Cada uno tiene una huella digital. Seguro que es muy similar y las comunicaciones son coherentes. Pero en el momento en el que corte, por ejemplo, decide registrarse en el ordenador y, como he dicho, abre una push o abre un email o hace login desde el móvil, se queda solo una única de entera. Como os decía, algo muy cómodo, ¿vale? Siempre damos un primer mes de prueba totalmente gratuito y sin compromiso alguno. Es el hecho de que os damos 7 estrategias totalmente configuradas que tocan prácticamente todos los canales de comunicación y que lo único que tiene que hacer el usuario es editar, ¿vale? Es lo que yo digo, la cabeza de la estrategia. Todo el cuerpo está ya configurado por nosotros y ese canal, el banner, el email, el pop-up, es lo que el usuario simplemente debe de marketar. Este caso es muy interesante porque es, por ejemplo, el que hemos estado viendo al visitar un producto, Connective como caso de uso relacionados a este, a que os deis cuenta, también los últimos vistos que acabo de ver, pues este de aquí y eso me recomienda, pues en cuestión de minutos, Corti, ya lo tenemos. Es esa autonomía que te decía que le damos al equipo de marketing con respecto de ti. En cuanto tú visites un producto, obtendremos relacionados a ese producto. Aquí se darán los casos de uso y automáticamente se le muestra ese banner en cuestión de milésimas de segundo, ¿no? Y la clave de Connective es lo flexible y lo intuitiva también que le resulta al marketing. Por ejemplo, en el caso de al abandonar un carrito, podemos obtener ya no de un producto, sino, por ejemplo, relacionados al carrito que has abandonado y, por ejemplo, planificar que cada domingo te los dejo en el inbox, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo que las posibilidades son infinitas. Del workflow se puede hacer, yo de veras he visto galaxias, he visto, he visto workflows enormes que al final buscan alcanzar objetivos de todo tipo. La segmentación, el lead scoring, que es algo importante, podemos sumar o restar puntos en función de qué tipo de acción lleva a cabo o de qué ticket gasta, recuperar carritos, aumentar el ticket medio, todo tipo de objetivos es posible. ¿Por qué? Porque al final Connective es muy sencillo de entender. Connective va a recoger cualquier posible acción que puede pasar en mi negocio, ¿vale? Nos orientamos mucho, como estáis viendo, al e-commerce, pero, por ejemplo, tenemos concesionarios o inmobiliarias que no se vende, pero a lo mejor ahí el solicitar una prueba de conducción, pues eso Connective lo puede recoger. O el solicitar una llamada comercial porque me interesa esta casa o este duplex, también, sin ningún problema. Entonces, al final, como yo digo siempre, nos basamos en tres tipos de nodo, que yo más que nodo siempre hablo de jugadores. Va a haber tres jugadores en Connective, el usuario y todo lo que puedo hacer sobre mi marca en tiempo real. Vamos a estar nosotros y cómo vamos a reaccionar a ese comportamiento de manera automática y personalizada. Y, por último, Connective, que me va a venir muy bien porque a lo largo del tiempo, para comprobar o reactivar comunicaciones, me va a poder, pues, eso, comprobar si el usuario realizó o no cierta acción o si posee una cualidad o está dentro de un segmento para ir solo a ese tipo de público, por ejemplo. Entonces, bueno, cualquier tipo de acción que el usuario pueda realizar se va a captar y de ahí viene el nombre de disparador. Automáticamente, esta acción se dispara en cuanto el usuario la cumple, la lleva a cabo y se produce una respuesta. ¿Qué hemos hecho antes? Intentar irnos de una web y nos ha saltado un popar, ¿vale? Hemos visto un producto y nos han lanzado un banner en la parte inferior o un nuevo planteamiento. Yo puedo visitar la home, por ejemplo, pero después visitar un producto, comprarlo, abandonarlo, venir también de redes sociales o aquí veíamos esos CRM o RPs de los que yo me conecté de manera personalizada. Y para cada acción, como he dicho al principio, va a haber una reacción, ¿vale? Vamos a poder esperar, programar, testear. Esto es muy interesante, os tengo aquí preparado si luego me dejáis un buen monstruo de test A, B, X. Esta es la clave. Imagino que muchísimos aquí estaréis familiarizados con el test A, B, ¿no? Dos e-mails o dos lands. Aquí os damos estas cinco opciones y multicanal. Es muy interesante. Bajo un caso de uso, yo voy a testear qué canal me vende mejor, ¿no? Al final esta es la clave de cómo convierte mejor un canal u otro en un e-commerce, pues generando ventas, ¿no? Es muy interesante. Podré dar puntos o quitarlos y meter en un segmento. Este sí que me lo quedo. Para esta acción, yo reacciono segmentando. La clave, como he dicho antes, de ese gran enfoque que tenemos hacia el e-commerce, que tenemos a mano los 40.000 productos que hay entre e-commerce, ¿de acuerdo? Ese nuevo iPhone o esa nueva Play 5. Y, en mi opinión, más importante que tener todos los productos es tener todas las variables que componen ese producto. Pues mira, yo tengo a mano mi categoría CrossFit, hemos dicho. Tengo también la etiqueta, no sé, nueva temporada. Yo creo que sí, estamos conectados en un prestasor de moda femenina y son las etiquetas que tenemos, las categorías y la marca, Nike, que hemos dicho. Prioridad, valoración, precio, todo lo que queramos, ¿de acuerdo? En cuanto el usuario realiza esta acción, como hemos visto, se va a disparar y automáticamente entrará a ese segmento que haremos. Entonces, bueno, igual que esto, podremos, como hemos visto, enviar e-mails, SMS, todo tipo de contenido web y de push. Y la clave para el e-commerce son estos nodos. Aquí daremos el caso de uso que queremos. Por ejemplo, cógeme lo último que ha estado viendo cada usuario o lo más vendido y en promoción de estas últimas semanas y muéstraselo en la home al contacto. Si quiero que sea en la product page, sin ningún problema, ¿vale? Continuando, ya vemos para terminar las condiciones, pues oye, quiero, por ejemplo, que me compruebes. Pasada una semana, si al final Corti me acabo comprando, no, si me compro, fenomenal, le vamos a enviar un SMS, hola Corti, tu compra ha sido confirmada y si visitas nuestra web durante este mes, vas a ver una serie de ofertas y complementos a tu compra relacionados para ti, ¿vale? A modo de upselling o a lo largo del tiempo de reactivación de clientes, esto viene muy bien, ¿de acuerdo? Si Corti compra un patinete eléctrico, pues oye, verá ofertas en castos y rodilleras. Si Javi compra un móvil Huawei, pues verá ofertas en carcasas para ese móvil y en auriculares. Si no me compra Corti, no pasa nada, vamos a esperar lo que queramos, una hora, dos días, dos semanas, vamos a obtener lo que se ha dejado sin comprar Corti, también, ¿por qué no? Relacionados, si Corti, por ejemplo, se dejó, no lo sé, este móvil, le pedimos a Connective que obtenga este móvil, pero también estos otros relacionados automáticamente, ¿os dais cuenta? Y ambas cosas se lo enviamos, por ejemplo, por email. Al final, esto se adapta a cada usuario porque obtiene lo que cada usuario se ha dejado y aquí relacionados a lo que se ha dejado ese contrato, ¿vale? Es muy similar, podría ser muy similar ese correo a este año. Por último, y ya para terminar, el comprobar valor me gusta muchísimo. Aquí nos permite Connective, por este caminito, ¿no? Tirar solo a por un tipo de usuario. Compruébame, no sé, que es un hombre que tiene más de 50 años, que me ha hecho más de 6 compras o que se registró, no sé, antes del COP, ¿no? Del estado anal. Lo que queramos. Pues yo, por ejemplo, puedo pedirle, oye, al venir a mi web, compruébame que este usuario es anónimo y cuando se intente marchar, ¿vale? Muéstrale un pop-up, como hemos visto antes, de, ¡ey, ya te marchas! Tenemos esta serie de productos para ti, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, aquí se puede crear todo tipo de monstruo, todo tipo de galaxia, lo he visto de todo. Pero lo que sí que recomendamos, o sea, esto lo ponéis en marcha, esto nos da unos resultados espectaculares. Lo que sí que vemos, que recomendamos por pura comodidad y a la hora de ir viendo en tiempo real cómo funciona la estrategia, es orientaros por objetivo, ¿vale? Un workflow, un objetivo. Yo voy a crear un monstruo tremendo, pero en el que solo me dedico a meter o quitar de segmentos según visitan esto, proceden de esta campaña, compran tanto, compran tampoco, abandonan y demás. Otro para recuperar capítulos, otro para captar leads, ¿no? Ahí, ahora ya pasaremos con Javi, pero es mucho más cómodo decir con tu equipo, oye, vamos a ver qué tal va la segmentación. Oye, ¿estamos recuperando carritos? ¿Cómo van los de los anónimos? ¿Cómo van los de los conocidos? Será mucho más visual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo ya por mi parte, no sé, no estoy viendo nada, Corti, coméntame si hay algún tipo de preguntas, si no, no habíamos hablado. Por ahora todo, muy bien. Te voy a hacer una pregunta. Tú has dicho esto de mejor orientarlo a workflows como más acotaditos, ¿no? Más por caso de uso. Luego, ¿hay alguna forma en la que pueda controlar que no se me ejecuten demasiados workflows a la vez? Porque entiendo que cada workflow puede impactar a un mismo usuario. ¿Cómo controlamos eso, no? Que de repente nos hagamos 52 popas al mismo usuario si da la casualidad que cumple todas las condiciones. Sí, eso es. Muy buena, muy buena pregunta. A ver, en teoría, como yo siempre digo, bien planteado todo y bien definidos los públicos y a quién replicar y a quién no y cuándo y demás, nunca se van a solapar, nunca chocarán. Pero en ese caso, como dices, por ejemplo, oye, si ha abandonado un carrito muy grande y viene a mi web, recordárselo con pop-up. Y si, no sé, es un hombre y, no sé, si es su cumpleaños, por ejemplo, mostrarle otro pop-up. Solo puede haber espacio para un pop-up nada más llegar a la web. Pues todos los workflows, aquí vemos todos los que hemos creado, van a estar dentro de un sistema de prioridades. ¿De acuerdo? Si en esos dos casos que te he puesto, uno está en la posición 2 y otra en la 8, tú vas a ver simplemente el pop-up que se lanza desde el workflow número 2. ¿De acuerdo? Nunca chocarán. No se podría. Vale. Y además, un detalle, ¿vale? Es decir, a nivel de esos nodos, ¿de acuerdo? Lo que somos de mostrar el contenido, los pop-ups sobre todo, ¿no? El de estar visitando páginas, no estar viéndolos constantemente, etcétera. El propio nodo tiene limitaciones también, ¿vale? Para limitarlo, oye, disparate solo una única vez, disparate o desactivate, o sea, disparate y te desactivas para siempre o un determinado periodo de tiempo. Es decir, que puedes ir jugando, ¿vale? Además de las prioridades que ha comentado Manu, pues lógicamente también a nivel de nodo, ¿vale? También puedes controlarlo, ¿vale? Y si entramos más a detalle, pues a nivel de segmentos también lo puedes controlar o, bueno, puedes llegar a niveles o a detalles bastante, bastante importantes, ¿vale? Pero es totalmente controlado, digamos. Que no te vas a encontrar el mismo pop-up constantemente, tratar. Si lo configuras mal, obviamente sí, ¿verdad? Pero tienes las herramientas como está. Eso es, que tienes herramientas para controlar. Nos pregunta también por aquí Carlos Pereira por el chat. Dice que se supone que esta herramienta dará buenos resultados en tiendas con muchas visitas, pero ¿qué ocurre con las tiendas más modestas? ¿Es rentable? Y yo lo alargaría. ¿A partir de qué volumen de tráfico tiene sentido utilizar una herramienta como Connective? Vale. Manu, yo. Te iba a decir, ¿atacas tú o ataco yo? Sí, a ver, pues depende. Si ten en cuenta o hay que tener en cuenta que Connective te ayuda en todas, en cada una de las fases en las que te encuentres, ¿vale? Desde cuando estás empezando, que estás captando, ¿de acuerdo? Con esas campañas, etcétera, ¿vale? Pues él te va a ayudar también a segmentar, te va a ayudar también a personalizar e intentar, es un ejemplo que lo vamos a ver ahora, en diferenciar si te viene de un determinado medio, digamos, o si estás haciendo campañas pay media, pues lógicamente si las tienes etiquetas y demás, vas a poder segmentar, etcétera, ¿no? Y vas a poder intentar, lógicamente, pues capturar ese link para tú posteriormente, con campañas en Connective también, tirar e intentar impactarle. ¿A partir de qué volumen? A ver, es obvio. Es decir, cuanto más volumen, más rápido aprendemos, más rápido, digamos, pues vas a poder poner la máquina en marcha, digamos, a 100%, ¿no? O sea, que hay un periodo ahí en el cual vas a tener que estar captando. Pues depende. Depende también del vertical, ¿vale? Porque no es lo mismo un retailer que, yo qué sé, que un B2B que acabar en... Es complicado. Carlos, por ponerte el ejemplo, Carlos, salvo que haya cambiado negocio, está metido en electrónica, ¿vale? No sé si te ayudo para acotar. Depende, pero bueno, a partir de, no sé, unas 20, 25 mil usuarios únicos mes, cosas de este estilo así. Genial. No sé si Manu quiere añadir algo más, pero es más o menos, ¿no? Pero que también es... Sí, sí, Manu. Dale, dale, Javi. Dale, dale. No, que no es tan solo eso a nivel de B2B, ¿vale? Sino que te puede ayudar, lógicamente, desde minuto cero a interlógicamente o a segmentar y personalizar, sobre todo. Ahí, yo eso lo tengo claro. Al final, siempre puede ayudar a objetivos. Lo bueno de estas preguntas es un poco como gente como Carlos, que a lo mejor dices, oye, quiero ajustar mi presupuesto, pues tener el límite. Lo que habéis dicho, ¿no? Que tienes menos visitas, pero tienes una necesidad de crecimiento y de optimizar todo lo que estás haciendo, pues al final, pues le vas a... Bueno, como vas a hacer una inversión en captación, con Connective vas a optimizar un poquito mejor la parte de conversión. Por lo tanto, vas a rentabilizar más la inversión que estás haciendo. Eso es justo, ¿vale? Justo. Nos preguntaba por aquí también Juan Antonio. Dice, pregunta del millón. Podemos utilizar... Esto, fijaos aquí, Juan Antonio, es un tricky, ¿eh? Me gusta la pregunta. ¿Podemos usar Connective como herramienta de envío de newsletters? Dice, no solo de emails automatizados, sino para mandar una comunicación a todos mis usuarios, por ejemplo, o a un segmento. Sí, sin ningún problema. Además, es uno de esos siete cortes que decía que ya venían preparados, ¿no? El, oye, a mi audiencia sí que decimos a los que tienen email, porque es lo que voy a enviar, aquí siempre decimos a quién, nos dirigimos en toda la estrategia. Por ejemplo, si vais a captar leads, pues oye, a un anónimo, si ya tenemos captado al conocido. O, por ejemplo, a un segmento, el que hemos creado. Pues, a toda mi lista le hacemos llegar ese email. Lo que siempre animamos, lógicamente, es aprovechar todo el valor que te permite Connective de crear ese caso previo, ese de filtrar y de poder continuar. Siempre, lo que he dicho al principio, yo no me quedo en el envío, sino, por ejemplo, le digo, oye, le ha hecho caso, porque muchos no lo le hacen. Y si yo quiero, por ejemplo, si le ha hecho, en general, lo meto en el segmento, responde en email, y solo ellos, la semana que viene, recibirán un anónimo. Pero si no, y yo quiero que vea esa comunicación, al final, el editor es exactamente igual, y se ve igual la información de un pop-up que de un email, ¿no? Pues, oye, no pasa nada. Si no le hace caso al correo, cuando venga a mi web, incluso si yo le ofrecí productos, obtengo esos productos y se los recuerdo, sin ningún problema, con un pop-up. Y si no compra, por ejemplo, pues, atacamos, por ejemplo, con el canal Push, que es muy interesante siempre y cuando se filtra y se segmenta bien. Este, Juan Antonio, es el poder que llamamos de la omnicanalidad, ¿no? El no tener distintas islas, sino un continente que convive de una manera en total armonía, ¿no? En coherencia. Y un mismo usuario pasar de un email, sin ningún problema, al terreno web o al canal Push. Oye, mola. Podemos hacer un email. Me flipa como Manuel enseña y dice, ¿quieres enviar un email? Y monta un workflow, recupere los que no han abierto y les meto la Push. O sea, que es muy potente. Leo por aquí, porque en el chat, para los que nos estéis viendo en video posteriormente, Álvaro Cerpa comenta la pregunta de Carlos, que se rentabiliza pronto, que con la tarifa básica y al cobrar por acciones puedes implementar rápidamente para mejorar la tasa de conversión y que ello lo tiene implementado en varios clientes pequeños y se rentabiliza bastante rápido, ¿vale? O sea, que corrobora, a lo mejor Álvaro lo están pagando los chicos de Connected, pero vamos a suponer que viene igual todo este feedback. Por eso, para casos como Carlos que se parte en el, como digo yo, la espalda en el día a día del e-commerce, que sepan que esto se puede rentabilizar. Sí, sí. Y además, de verdad, vamos, que por los planes que hay, empiezas desde 39 euros para hacia arriba. Mira, os voy a hacer otra pregunta. Ah, bueno, me la han quitado. Porque hablan de conexiones, pero bueno, la hago. Conexiones con CRM, ¿con qué CRM os conectáis? A ver, nosotros directo. Manu. Vale, vale. Yo voy a decir que con cualquiera. O sea, al final Connected permite recibir datos. Si desde el otro lado se permite ese envío o al menos esa recepción de datos, bienvenido es en Connected. Es más, nosotros, es decir, de entrada, es decir, básico, es decir, de entrada con base, es decir, nosotros con lo que nos implementamos de forma predeterminada, sencilla, etcétera, son con las plataformas principales de e-commerce. Presta, Magento, Shopify, e-commerce. Todo lo que sean CRM, que es para recibir información o desde Connected enviarla, vale prácticamente a cualquiera. Disponemos de API, tenemos eventos personalizados. Incluso, pues yo que sé, tú imagínate, se puede, ¿eh? Que quieres, yo que sé, tienes una campaña de Facebook leads, ¿vale? Y quieres sincronizarlo con Connected, ¿vale? Pues con Zapier, lógicamente, ¿vale? Se puede configurar también con un Zap rápido. Vale. En el caso decía Enric, mola, es que es muy potente además eso, porque así tienes visión de cosas que pueden pasar en una tienda física incluso. Comentar, Enric, el caso de Zoho, CRM y Salesforce, que los tenéis por ahí abajo, o sea que con esos hay conector directo. Hay algo, ¿ya? Sí, sí, me acuerdo. Esto no viene preestablecido. Lo hicimos nosotros, al final es una cuenta de pruebas durante demos, durante reuniones y pruebas. Todo lo he creado yo, pero sí, sin ningún problema. Yo me quiero conectar con mis Salesforce para recibir altas en tienda física, por ejemplo, y quejas. Eso además, todo se va a registrar. Yo registro ya cualquier nueva alta en mi base de Connected. Pero también algo muy interesante era lo que veíamos antes de, a ver, quinto el monstruo, de poder generar también acciones a partir de esas conexiones con terceros. Aquí lo vemos todo, ¿os dais cuenta? Entonces, está muy bien, como decía Javi, por ejemplo, para conectar con tienda física. Oye, al quejarse, vale, pues vamos a emprender acciones. Lo metemos, por ejemplo, en el segmento quejicas, le vamos a enviar un email, pidiéndole disculpas, preguntándole los motivos, ofreciéndole información e invitándole a ir a la web para que cuando vaya a la web, pues vea unas disculpas, algún tipo de descuento, algún tipo de pop-up con valor y con cariño para este tipo de usuario. Entonces, es eso. Te permite también jugar con cualquier tercero. Mola. Bueno, y ya nos pregunta André. Dale, dale, Javi. Nada, nada. Lo que estaba comentando Manu, sobre todo también hay clientes que tienen 20 o 30 puntos de venta, ¿vale? Y lo que hacen, lógicamente, a través de ahí es alimentar. Y ya tienes ahí el offline que tienes, que te están comprando, les pides el correo, cualquier historia, ¿de acuerdo? Y al final tienes todo, digamos, estás conectando todo, digamos, entre comillas, customary, de acuerdo, la única realidad de ese contacto, tanto en el off como en el on. Y además te permite dirigir las campañas. Claro. Es muy potente. Es que ahí hay cosas muy chulas. A mí me están corriendo locuras conectando esas dos cosas. O sea, que hay imaginación al poder. Y Enric lanza otra que me parece súper guay la pregunta, que dice, oye, ¿podemos utilizar Connective como CRM? Porque, ostras, es que con lo que hacéis el límite queda muy difuso. Claro. Es que ahí es donde está, o sea, es una de las ventajas también que tiene Connective, ¿vale? Nosotros, imaginaos, nosotros creamos esos nodes, tienes ahí esas acciones, disparadores y demás, ¿no? Pero por cada integración que hagas, ¿de acuerdo? Se crea un nodo para esa integración con las condiciones y con todo. Con lo cual puedes llegar a hacer auténticas locuras, ¿vale? O sea, que puedes llegar a niveles de implementaciones con terceros brutales. ¿Utilizarlo como un CRM? También lo podrías utilizar. Lógicamente estamos segmentando constantemente y además, incluso aquí hay clientes que con los eventos personalizados, lo que ocurre en su back, es decir, no estamos recogiendo en el front, es decir, en la tienda, sino en su back, problemas con pedidos, etcétera, y todo esto, envían esos eventos personalizados a Connective y lanzan acciones. Y con lo cual tú puedes controlarlo también, ¿vale? Pero lógicamente tú estás aquí segmentando y demás. Realmente nosotros, somos un CBP, realmente, ¿no? Estamos recogiendo todos los datos del cliente y tú posteriormente lo que vas a hacer, o lo que puedes hacer con Connective es distribuirla. La puedes enviar a Facebook, por ejemplo, puedes enviarla a las campañas de Customer Match si quieres en Google, ¿vale? Y puedes recibirlos también, lógicamente. Claro. Pero que ese es un poco el tema, ¿no? En cómo recogemos toda esa información y puedes jugar con ella, realmente. A mí hay una cosa también por, y esto es opinión mía, y es que hay muchos e-commerce que tienen implantados CRMs complicados a los que no les sacan partido porque no hacen nada con ellos, ¿no? Entonces, mucho mejor tener una herramienta como Connective donde estés actuando con los datos y estés respondiendo en tiempo real y haciendo cosas que generen ventas, aunque a lo mejor la visión del cliente no sea como la de un CRM, pero ya digo, mucho mejor eso que no tener un CRM con una implementación. Yo lo he visto mucho con, por decir algo, ¿no? Con Salesforce y todos estos, que me hago la integración, monto el pifosteo, pero es que luego lo único que hago es mandar una newsletter a toda mi base de datos. Pues oye, pues si vas a hacer eso, quédate con Connective o algo del estilo y déjate la complejidad que tiene un CRM potente y ya está. Sí, sí, sí. Y además puedes llegar, si os ponemos a comparar un poco, ¿vale? La mayoría de las acciones, o sea, hay muchas acciones que son on-site, ¿vale? Que tú con Salesforce en muchas ocasiones no vas a poder llegar. Y con nosotros sí que llegas, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que tienes niveles que, digamos que hay ciertos aspectos que, bueno, que si te pones a comparar, pues tenemos cierta ventaja para esos e-commerce, ¿vale? En cuanto al tiempo real, es en tiempo real. Tú puedes hacer, puedes actuar en tiempo real. Cuando esté ocurriendo, yo estoy impactando, mostrándole un pop-up, un in-line, o sea, un banner, pero no un banner de productos, por ejemplo, sino un mensaje, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? En función de, me entra, o sea, nos entra un cliente que es recurrente, que ha comprado 20 veces y está viendo un producto. Pues en ese momento le voy a mostrar un banner con un mensajito y diéndole, oye, tal, con su nombre, bla, bla. O sea, que puedes llegar a niveles súper, súper interesantes. Al final es personalizar. Eso es. Máximo posible. Oye, pues os dejo seguir porque Javi nos traía unos casitos, pero una de las cosas que comentamos es cómo aplicar, cómo hacer flujos, ¿no? Queremos ver workflows chulos que tiene Connective como ejemplo para que nos sirva de inspiración, para que podáis seguir creciendo vuestras tiendas online o negocios de cualquier tipo. Vale, pues si quieres, voy a compartir yo ahora, ¿vale? Vamos a ver algunos casos de uso, ¿vale? He intentado que no sean muy complejos para que no nos vaya todo, ¿vale? Pero un momentito, por fa, venga. Sí, tranqui. Cuando estéis viendo mi pantalla, me invitan. Lo mismo, a los que nos, mira, ya la estamos viendo y los que estáis viendo en directo, cualquier preguntita aprovechad lo mismo. Como cualquier workflow que nos enseñe por aquí, Javi, cualquier duda nos decís. Eso es, eso es. Entonces, pues bueno, aquí hay unos ejemplos, os podría poner 200, ¿vale? Pero vamos a ir a casos que son sencillos de entender y por lo menos ver desde dónde podéis partir y hasta dónde podéis llegar, ¿vale? Empezamos con el típico, ¿no? Con el tema de un carrito abandonado, ¿no? Un funnel muy sencillito, ¿vale? Vamos a verlo en detalle. En el cual, bueno, a todos nuestros contactos, cuando abandonan un carrito, que podemos establecer el tiempo, que depende un poco de la estrategia, pues bueno, le enviamos un email primero con un recordatorio, ¿vale? Solo con esos productos. Es decir, yo ahí entro un poco a mi punto de vista, ¿vale? Yo soy de los que a nivel de carrito abandonado, yo quiero que compres los productos que has abandonado. No quiero marearte, no quiero enviarte relacionado, no quiero nada. O sea, yo quiero que compres, ¿vale? Entonces, nada, te envío primero un email recordándote esos productos, ¿vale? Me espero 6 horas, ¿vale? Y compruebo si has comprado en estas últimas 6 horas. Si no has comprado, te vuelvo a enviar otro correo en ese tema generándote un poquito de urgencia, ¿vale? Y otra vez, me vuelvo a esperar 12 horas, un poquito más, volvemos a comprobar si ha hecho compra. Y si no ha hecho compra, ya le envío un SMS, por ejemplo, ¿vale? Un poquito más directo, con más penetración, lógicamente, ¿vale? Pero tener en cuenta que esto, en cualquier nodo, ¿vale? Podemos realizar cualquier tipo de comprobación, ¿vale? Es decir, podemos, por ejemplo, cuando le enviamos ese email, como decía Manu, ¿vale? Pues podemos realizar cualquier tipo de comprobación con condiciones, ¿no? Si lo ha abierto, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que se puede ir, digamos, complementando, vitaminando muchísimo más, ¿vale? Todo el flujo, ¿vale? Este sería un funnel súper sencillito y suele funcionar, ¿vale? No estás limitándote a un solo envío, ¿vale? Si no son 3 y, además, viendo la casuística o el contexto de ese cliente, ¿vale? Eso es muy importante. Otro caso de uso muy interesante es cuando disparamos un carrito, pero ya no cualquier carrito, ¿vale? Sino en función un poco de tus reglas de negocio. Porque igual yo, los carritos de 50 euros no me interesa intentar recuperarlo porque al final entre envío y demás, yo que sé, tus márgenes son mínimos. Oye, mira, pues no me interesa, ¿vale? Pues puedes jugar también con ese filtro, ¿no? Aquí, en el nodo al abandonar carrito, tú puedes indicarle, pues, el precio total, ¿vale? De ese carrito a partir de un determinado precio o incluso también, está muy guay, es añades un filtro. Perdona, ahí, perdona, se me ha ido. Aquí. Podemos indicarle aquí que los productos del carrito en el que estamos, pues, contenga, por ejemplo, un producto de una determinada categoría, ¿vale? O de una determinada marca, o el precio unitario será X, o el nombre, o el aire, no sé, te permite, digamos, realmente ajustar muy mucho, ¿vale? Esas reglas de negocio que tú puedas tener a la realidad, ¿no? A lo que es intentar recuperar ese carrito, ¿vale? Entonces, eso es algo que es súper interesante y que con Conectiv es súper, súper sencillo el llevarlo a cabo, ¿vale? Mola, aquí, como tips, súper consejos con esto que ha dicho Javi, que es súper potente. Yo siempre digo, recordar con los emails de recuperación de carrito, por ejemplo, la política de gastos de envío gratuito. Es decir, si yo sé que doy gastos de envío gratis a partir de 60 euros, pues, segmentar ese email de forma que si el valor del carrito es por encima de 60, tu asunto va a ser compra en las próximas 24 horas y te regalo los gastos de envío, ¿vale? Juegas un poco con urgencia y consigues maximizar la conversión. Y mámol a lo de las condiciones en el carrito porque, oye, podemos tener una, que a lo mejor aquí me estoy columpiando, Javi, pero podemos tener una condición que sea para la primera compra. Es decir, si yo te envío un carrito, un email de recuperación de carrito, sea distinto si no he comprado que si he comprado ya anteriormente. Claro, pues, tú antes de enviar el carrito, lo que haces es compruebas si he hecho compra. Vale. Pero una compra en el, digamos, en algún momento. En algún momento, guay. Eso es, ¿vale? Y si es que no, pues, le envías y es rollo nuevo, ¿no? Ya te trabajas mucho más el copy, etcétera, ¿vale? Más que otro. Eso es súper potente porque, por ejemplo, una cosa que funciona en los emails de recuperación de carrito es meter un cupón de descuento, pero el problema es que acostumbras a la gente al cupón de descuento. Es decir, con esta segmentación y dices, oye, si no me has comprado, te incito a esa primera compra, pero si ya me has comprado, no te voy a decir, no te va a pasar un cupón para que no te acostumbres. Exacto. O sea, que aquí mola, mola mucho. Justo, ¿vale? Porque es que al final es eso. Muchas veces a la primera vez de cambio estamos enviando un email con un cupón. Y yo, siempre bajo mi punto de vista, eso es un error, eso es un tiro en tu pie. O sea, es un poco absurdo, ¿vale? Otra cosa es que llegues ya y tú puedas y digas, mira, el tercero ya la desesperará. Mira, te envío uno recordatorio, otro urgencio y el tercero ya, ahí voy, toma. Un cupón, quiero que compres sí o sí, etcétera. Pero bueno, yo qué sé. En cuanto al tema de estrategias y demás es interesante, pues eso, ¿no? Es muy creativo, sobre todo, ¿vale? Y lógicamente no a la primera de cambio, oye, pues estar dando cupones porque es lo que tú dices, a los que no se acostumbran. Aunque tú puedes controlarlo, aquí puedes controlarlo en Connected también. Es decir, tú puedes abandonarme el carrito y te envío un solo cupón y vuelves a abandonar 40 carritos más y no te voy a enviar. Eso es lo que mola. Es decir, te hago una, te incito a la primera, porque muchas veces sí que tengo un objetivo de convertir un usuario, que al final es un lead en cliente, oye, tengo una experiencia, pero ya una vez que te he vendido una vez, a partir de ahí no vas a recibir ningún cupón. Eso es, ¿vale? Y ya después sí que puedes jugar. Digo, oye, mira, un cliente que me ha comprado en los últimos 6 meses, o me ha comprado, perdón, hace 6 meses, y no me ha comprado o no me ha visitado durante los últimos tales, pues igual sí que le envías también, un poco para reactivarlos, ¿no? O sea, es un poco, sobre todo, muy importante, y en esto creo que estás de acuerdo, es tener una estrategia. Eso es. Tienes la mejor herramienta del mundo que te permita hacer todo lo que tú quieras, que si detrás no tienes una estrategia, pues lo vas a tener complicado. Eso es. Eso es básico. Lo bueno es que con esto pintas la estrategia, es decir, al final tienes una estrategia de recuperación de garrito y no te tienes que complicar mucho la vida para ejecutarla, la pintas, y encima te sirve como para tangibilizarla, y luego la ejecutas y ya está, está, mola mucho. Eso es, ¿vale? Sobre todo es eso, que es muy lógica también, ¿vale? Date cuenta que todo es el flujo y vas comprobando, compro si es que sí sigo, si es que no, o sea, que es muy lógico todo, ¿vale? Después tenemos aquí otra, ¿vale? Que digamos que es el abandono de navegación, ¿vale? Que lo que hace básicamente este workflow es también muy sencillito. Es decir, cuando se visita un producto nos esperamos un día, ¿vale? Comprobamos, bueno, aquí como vamos a enviarle un mail, ¿vale? Vamos a comprobar que está inscrito en newsletter, etcétera, ¿vale? Pero lo que hacemos es, oye, me visita, me espera un día. Y ahora hago estas comprobaciones en el periodo de tiempo que me he esperado, ¿vale? Es decir, aquí estamos ahora. Oye, ¿ha hecho una compra en el periodo que nos hemos esperado? No. ¿Ha abandonado el carrito? No. Entonces, lo que hacemos, como ha estado navegando, pero no ha realizado ni ha añadido a carrito ningún producto, ni ha comprado nada, ¿vale? Pues lo que haremos es enviarle un correo, ¿vale? Porque obtenemos aquí los productos que ha visitado, recomendados, y le enviamos un correo diciéndole, oye, lo típico de Amazon. Es decir, que tú vas navegando, no haces nada, y lo que pasa es que esta gente se ve mucho más rápido y tal, ¿no? Pero que tú puedes, a ver, se puede configurar, ¿vale? Aquí he puesto un día, como un ejemplo, como puede ser media hora. Da igual. Entonces, lo que haces es, oye, no has realizado ninguna acción clara, siempre enfocado a transacción, etcétera, pero, bueno, te envío un recordatorio con esos productos y unos recomendados, ¿vale? Este tipo de correo, ¿vale? La tasa de apertura supera a la de una newsletter, ¿vale? Pero cuando digo newsletter, ya segmentando y todo, ¿vale? Las tasas de apertura son bastante más superiores, ¿vale? No llega tanto a la hora de convertir un carrito, lógicamente, pero que es súper interesante, ¿vale? El tenerlo ahí es una forma de, bueno, de intentar reactivar un poco ese interés, pues, al contacto. La espera siempre va a depender, como he comentado antes con lo que han preguntado, del volumen, etcétera, del vertical en el que estés, del sector en el que estés. Digo, si eres un súper competitivo, no vas a esperar de un día, por ejemplo, ¿no? Y que, o sea, quieres que sea mucho antes, porque cuanto menos tiempo transcurra desde que ha, digamos, ha dejado de interactuar con mi e-commerce hasta que yo, digamos, vuelva a impactarle, cuanto menos tiempo pase, de una manera lógica, con un poco de sentido común, pues, más probabilidades, pues, lógicamente, de conseguir el objetivo, ¿no? Aquí tenéis, podría comprobar, por ejemplo, y enviárselo solo si no le he enviado ningún tipo de e-mail en los últimos 20 días, por ejemplo. Sí, aquí puedes, por ejemplo, en las condiciones, ¿vale? Puedes decir, has recibido e-mail, ¿vale? Y tú aquí en la configuración puedes decir cualquier e-mail, es mayor que cero, es mayor que tal, incluso fechas prefijadas o en el último intervalo, de tiempo. Claro. Oye, pues, esto es muy guay, porque el típico este retargeting de visita, yo al final siempre pienso que es un e-mail que si no tiene restricciones es muy agresivo. Pero, claro, si tú no has interactuado conmigo en mucho tiempo, porque, pues, yo no he abandonado carrito en un mes, no ha cedido en tu tienda, y hago una visita y no hago esa abandono de carrito, es una forma de traerlo, pero que no es agresiva. Porque es un e-mail que realmente se va a enviar relativamente poco comparado con el potencial que tiene el retargeting, mola mucho. Eso es, ¿vale? Aquí simplemente compruebas que no hayas recibido en los últimos 20 días, es decir, que no se cumpla esta condición de que es mayor de uno, de mayor que cero en los últimos 20 días, y si es que no le envió el correo. Si es que sí, no va a enviar nada. ¿Vale? O sea, daos cuenta cómo podéis limitar ese comportamiento. ¿Vale? Tanto siempre tenemos aquí el nodo condición, tenemos algunos aquí que son súper interesantes, pero como ha dicho Manu, para mí este, el comprobar valor, por ejemplo, es lo más. ¿Vale? Porque te permite comprobar cualquier valor de cualquier nodo de los anteriores. ¿Vale? Es súper potente. ¿Vale? Este funciona, pues eso, bastante bien. Después tenemos otro que a mí me gusta muchísimo también, por ejemplo, el fulfillment. ¿Vale? El relleno, ¿vale? El de relleno. Que esté básicamente aquí. Lo más importante es la estructura que tengas en el catálogo. ¿Vale? Cómo tienes etiquetado los productos, por ejemplo. ¿Vale? Se puede hacer de muchísimas formas, pero cómo tienes etiquetado. Pues lo típico, ¿no? El típico producto que tú sabes que la vida media pueden ser de 20, 25 días, algún tipo de proteínas, cualquier historia. Pues lo que haríamos o lo que se hace es, oye, al comprar, lo que hacemos, ¿vale? Es obtenemos el último carrito que ha comprado, ¿vale? Es decir, que es el mismo, digamos, ¿vale? Es por un tema que no podemos coger aquí directamente los datos de la compra. Pero, bueno, al comprar, cojo el último carrito comprado, que es el mismo. Y lo que hacemos aquí, ¿vale? Es obtener productos, ¿vale? Que tengan la etiqueta, que en nuestro catálogo, 30 días o 30 B. Entonces, lo que hace el sistema es, oye, obtenme los productos del último carrito, es decir, de la última compra que tengan esa etiqueta, ¿vale? Y lo que hacemos es, nos esperamos 30 días, ¿vale? Y le enviamos un email con ese producto o con los productos que tenga dentro, ¿vale? Es decir, yo puedo comprar 6 productos y de esos 6 productos, solo hay 2, ¿vale? Que cumplen esa condición. Y yo no quiero enviar un email con toda la última compra. Solo quiero enviarle con esos 2 productos que tienen esa etiqueta, ¿vale? Pues, lógicamente, tengo que hacer un filtro, que sería aquí. Comprobamos el tamaño del listado. Y si se cumple, me espero y le envío un correo con esos productos. ¿Vale? ¿Tienes tipo para piensos y comida? Por ejemplo, sobre todo farmacia, lo que has comentado, el tema de piensos. O sea, todo lo que esté muy, muy marcado, ¿vale? El ciclo, digamos, de ese producto o de uso, pues, es muy útil también, ¿no? Porque, a ver, aquí he puesto 30 días, pero, por ejemplo, si es de 30, pues, pondrías 20, ¿vale? 10 días antes o 5 días antes le envíes el correo con el recordatorio. ¿Que no echa cuenta? Le puedes enviar la push. Es decir, tú aquí puedes enviar email, puedes, lógicamente, comprobar si lo ha abierto, ¿vale? Y si no lo abre, pues, lo que haces, lógicamente, le puedes enviar, por ejemplo, una push, ¿vale? Le podemos enviar una push directamente, ¿vale? Si no abre, le envías push o SMS o, a lo mejor, incluso, pues, eso, ¿no? Que vuelve a entrar a la web, no se ha dado cuenta, pues, nada, pues, entonces, me voy a un disparador, al visitar página, le muestro, yo qué sé, un pop-up o en un inline o una barra, una florimbar abajo diciendo, oye, te encuentras y te va a agotar el producto y todo. O sea, es un poco, es súper potente el nivel de personalización que puedes llegar a tener con la herramienta, ¿vale? Ojo, eso está muy chulo. Por ejemplo, a mí, yo una cosa que vi hace tiempo, me hicieron una tienda de flores que le compré una flores a mi madre por el Día de la Madre y el año siguiente, unos días antes del Día de la Madre, me mandaron un email y no solo acabas comprándole, sino que te salvan el culo. Porque corrias el riesgo de que se te olvidara. Entonces, claro, luego... Claro, claro, es que eso está muy guay porque ten en cuenta que en Connected tenemos multitud de datos. De la compra tenemos la fecha de compra, con lo cual también a partir de esa fecha de compra, tú puedes esperarte concretamente. Puedes aguantar, por ejemplo, un año y cuando... O sea, un año, 362 días y cuando falte, pues esos dos días, envías un correo y dices, oye, mira, tu primera compra fue hace un año, la primera... O sea, rollo aniversario de la primera compra. Cosas de ese estilo, ¿no? Y al final es un poco, pues eso, echarle imaginación con todos los datos que tenemos y con el objetivo en mente de esa experiencia del cliente y de la personalización, ¿vale? Pero en todo. A ver, porque muchas veces nos quedamos únicamente cuando compran, ¿vale? Mi objetivo es que compre. Ah, vale, guay. No, no, tu objetivo es que compre, ok, ya ese es el paso uno, pero tienes otro paso más importante que es la fidelización y la recurrencia, ¿vale? Que es mucho más importante, siempre bajo mi punto de vista, que únicamente esa captación o esa venta. Digamos, esa recurrencia al final es lo que realmente te va a dar rentabilidad, ¿vale? Entonces, con esto, con Connected te va a permitir hacer prácticamente cualquier tipo de estrategia y de forma automatizada, lógicamente, ¿vale? Al principio, para ponerlo en marcha, pues, joder, pues es como todo. Es la estrategia, tienes que plasmarla, pero una vez que la has plasmado, después estás revisando, ir mejorando e iterar sobre todo, sobre los diferentes flujos. Ostras, ¿vale? Y entonces te va a permitir, pues eso, ¿no? Estrategias mucho más completas, ¿vale? Claro. Os voy a hacer una preguntita que nos hace por aquí Enric Sabate y nos dice, oye, a nivel de mobile, ¿cómo se adaptan los pop-ups? ¿Podemos ver algún ejemplo? ¿Se diseñan directamente en Connected? Se diseñan en Connected, ¿vale? Y tú puedes controlar, por ejemplo, voy a hacerlo sobre la marcha, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Es decir, son responsive, ¿vale? Pero obviamente, aun siendo responsive, tú te haces un pop-up con la imagen, texto y tal, ¿vale? En mobile, inviable. Es decir, ya se te queda muy tocho, es desde el punto de experiencia, de usuario, pues es complicado, ¿no? Pero, bueno, tú puedes controlar en Connected, por ejemplo, que cuando se visita una página, ¿vale? Y el nodo comprobar valor, me vengo para acá, ¿vale? Y voy a comprobar si el que está visitando esta página está en mobile o en desktop y en función de lo que sea, yo le voy a mostrar un pop-up u otro, ¿vale? Ajustas directamente esa experiencia, ¿no? Nosotros, pues aquí el contacto, al visitar página, tenemos aquí esta condición que es móvil, vamos para acá, me lo vengo para acá y le digo si es móvil, ¿vale? Si móvil es igual así, ¿vale? Actualizo, pues, bueno, pues le envío, le muestro un determinado contenido, ¿vale? Si es que sí, pues, lógicamente, un pop-up un poquito más ajustado, etcétera, y si no, que es desktop, ¿vale? Pues le muestras este otro contenido, ¿vale? Puedes jugar, ¿vale? A nivel, pues eso, a nivel tanto de segmentación incluso, podemos llegar incluso a jugar con, un segundito, yo os lo digo rápidamente, con el user agent, ¿vale? Es decir, podemos detectar el user agent y a partir de ahí tú jugar también por el rollo de sistema operativo o cualquier historia de estas, ¿vale? También es posible hacerlo, ¿vale? Digamos, todos estos datos son los que estamos recogiendo, ¿vale? En este disparador al visitar página, la IP, papá, todo esto, ¿vale? Entonces, puedes jugar con ello, ¿vale? Puedes, en función del dispositivo, mostrar el contenido. Es responsive, ¿vale? Es un constructor súper amigable, sencillo, como otros tantos, un segundito, voy a crear un nuevo contenido web, vámonos a un pop-up, por ejemplo, este, ¿vale? Nada, tienes los diferentes bloques, ¿vale? La disposición, los básicos, aquí si queremos mostrar productos, pues, lógicamente, es un bloque dinámico, con sus variables, etcétera. Formularios, también, en el pop-up, lógicamente, podemos montar rápidamente. ¿Vale? Es súper sencillo, nada, directamente un campo e-mail, un checkbox, obviamente, para la RGPD que puedes configurar y, lógicamente, un botón enviar. Y, lógicamente, y además, también, el formulario, pues, tú puedes indicarle, ¿vale? Que cuando se envíe este formulario, el campo es obligatorio, etcétera, que lo suscriba a la newsletter o no, ¿vale? O sea, que está todo, digamos, bastante, entre comillas, ¿vale? Controlado para que sea muy sencillo, ¿vale? El poder llevar a cabo ese tipo de acciones, ¿vale? Tanto por dispositivo como el objetivo en un pop-up, mostrar un formulario, etcétera, ¿vale? Algo que quería mostrar también, que creo que ya lo hemos hablado antes, pero es el tema de la personalización post-click, ¿vale? Nos estamos dejando mucha pasta con Facebook Ads, nos estamos dejando mucha pasta Google Shopping, Google Ads, Criteo, Red, todo, ¿vale? Pues, lógicamente, tenemos que intentar, sea como sea, conseguir ese lead, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues, con Connected y si has hecho el trabajo, lógicamente, etiqueta las campañas guay, ¿vale? En los diferentes, en las diferentes plataformas, pues, también, ¿vale? Al visitar página y comprobando valor, podemos segmentar a los clientes, por ejemplo, a los contactos, ¿vale? Al visitar página, si contiene un determinado parámetro, he puesto aquí GCLID, que es el típico de Google Ads, ¿vale? Pero tú puedes personalizar esas URLs, ¿vale? Tanto en Criteo, Arron, etcétera, pues, bueno, pues, coges aquí, le metes el parámetro y es una condición. Si se cumple, pues, nada, lo meto en un segmento, por ejemplo, para continuar dándole la brasa un poco, porque ya que me está costando pasta el que venga y demás, y ya, pues, puedes jugar, ¿vale? Puedes enviarle un contenido web, puede ser un pop-up con un formulario, puede ser un inline también con algún tipo de mensaje, pues, eso, con alguna contraprestación potente, o sea, pasas a ser proactivo, ¿vale? Es decir, no eres el que estoy aquí, tengo mis campañas, estoy esperándome, ¿no? Me creo 40 landings, ¿vale? Ok, te creas 40 landings, lo que tú quieras, ¿vale? Pero aquí lo que vas a poder hacer es personalizar, ajustarlo a tope, ¿vale? Con el mínimo, entre comillas, esfuerzo, ¿vale? Vas a poder jugar, ¿vale? Y ser muy proactivo, oye, toma, o sea, ostras, a mí, en Facebook, hasta, ostras, pues, joder, pues, el click, me cuesta, basta, o sea, pues, voy a ser mucho más agresivo, ¿vale? Que si me viene, por ejemplo, por shopping, que es un poquito más económico, depende de vertical, ¿no? Pero es un ejemplo y tal, ¿no? Pues, te permite jugar con ese mensaje en función de lo que te cueste, ¿vale? Porque al final de lo que buscamos es rentabilidad y, obviamente, las ventas, ¿vale? Pues, bueno, pues, puedes jugar, ¿vale? Puedes jugar con esto, ¿vale? Que es súper, funciona bastante bien. Mola mucho, mola mucho. Y, no sé, es que podemos estar, el tema del e-scoring, ¿vale? Algo muy, muy básico, ¿vale? Os voy a mostrar. Es decir, ir puntuando en función si abre un e-mail, por ejemplo, ¿no? Si abre un e-mail, pues, yo que sé, pues, le sumas, tenemos un campo que es de puntos, pues, le sumo 5 puntos, por ejemplo, ¿no? Al visitar un producto, al abandonar el carrito, e incluso al darse de baja de e-mail, pues, bueno, pues, lo que voy a hacer, ¿vale? Pues, le voy a restar, ¿vale? Pues, 10 puntos, por ejemplo, ¿vale? Pues, cogemos aquí y restamos, por ejemplo, ¿vale? Pues, vamos para acá y restamos, ¿vale? Pues, nada, pues, cuando vayan ocurriendo, perdón, cuando vayan pasando estos, cuando se disparen, ¿de acuerdo? Pues, lógicamente, se irán sumando, restando, etcétera. ¿Para qué? Lógico, para posteriormente, en un workflow, ¿vale? Pues, podemos, yo que sé, hacer cualquier tipo de campaña, ¿no? Algo muy básico sería algo planificado, que sea automático, ¿vale? Que se ejecute, por ejemplo, una tarea, que se ejecute, por ejemplo, no sé, todos los días uno de todos los meses, perdón, a las 9 de la mañana, va a comprobar el campo puntos de todos los contactos y, en este caso, si es mayor que 20, pues, lo que hacemos es lanzarles un e-mail y reseteamos el campo. Es un ejemplo, ¿vale? También, pues, para priorizar, es decir, yo lanzo una campaña, pero quiero priorizar o darle más relevancia a cierto grupo de los contactos que tengan 60 puntos, por ejemplo, ¿vale? Pues, igual, haces una comprobación y envías. Siempre es eso, es todo muy lógico. Son acciones, reacciones, segmentar, etcétera, ¿vale? También es toda esa unicanalidad, ¿no? En que tú puedes enviar un e-mail, ¿vale? Ok, sabes que ha abierto, pero, o sea, vas a saber si abre, si no abre, etcétera, pero puedes llegar a niveles de si hace link, si hace clic en un enlace, incluso el limpiar tu base de datos. Porque muchas veces estamos como locos intentando captar, ¿no? Pero, ¿y la calidad, no? ¿Dónde está la calidad, no? Pues, perfectamente tú puedes hacer un flujo que sea que todos los meses, por ejemplo, ¿vale? Yo qué sé, pues, comprobamos si los contactos, todos los meses, nos venimos aquí a condiciones y vemos si ha abierto e-mail, por ejemplo, ¿vale? Pues, dices, oye, si ha abierto e-mail, cualquier e-mail, es decir, cualquier e-mail es igual a cero, por ejemplo, es decir, que no te ha abierto ninguno, ¿vale? En los últimos 30 días, por ejemplo, ¿vale? Si se cumple esta condición, pues, lo que voy a hacer es desuscribirlo, por ejemplo, ¿vale? De las, de las, de las, ¿vale? Pues, nada, directamente os vendemos aquí y si se cumple, pues, le fuerzas el campo a la suscripción, a no suscrito, ¿vale? Con lo cual, a ver si lo encuentro, que hay un montón aquí. ¿Dónde estás? Ah, aquí está, ¿vale? Lo pasaríamos a no suscrito, ¿vale? Cosas de este estilo, ¿vale? Y es un poco en función de lo que queramos. Estamos haciéndolo con los e-mails, lo podemos hacer con las compras, con los importes, montar, montar los RFM, recencia, frecuencia y monetario. O sea, lo puedes hacer tranquilamente con Connective, ¿vale? Y en función de esa tripla que creas, ¿vale? Pues, ir jugando, ¿vale? En función de dónde esté ese contacto, tú le impactas. Viene un e-mail, obviamente, o una push o un SMS, etcétera, ¿no? Pero siempre bajo la estrategia. Mola. Pues, para acabar, Javi, te voy a hacer dos preguntas que nos han hecho. Pero, vamos, a mí me queda claro que, o sea, a mí no se me está ocurriendo nada que no sea capaz de ejecutar con todo lo que nos has contado. O sea, que a nivel de potencia de la leche. Mira, te lanzo por aquí dos preguntitas. José Barrido nos decía, respecto a las recomendaciones, ¿se muestran productos relacionados para hacer upselling y crossselling? Sí, a ver, tenemos, rápidamente, vamos a ver, rapidísimamente, ¿vale? Vamos aquí a un disparador. Mira, tenemos un nodo, ¿vale? Que es el de obtener productos, ¿vale? Que aquí, este de aquí, vamos a entrar dentro. El cual te permite, tenemos un mogollón de casos de uso. Tenemos unos generalistas, que son los más vendidos, tal, tal, tal. Y otro que, para mí, es el más potente, que son los relacionados automáticamente. Es decir, que estos se basan en, digamos, en la actividad, ¿vale? De ese contacto. Con lo cual, tienes automáticamente relacionados a un producto, a una lista, a un carrito, a una compra, ¿vale? Es decir, y es más, puedes segmentar dentro de ese caso de uso que tú cojas. Por ejemplo, tú puedes decirle que los productos más visitados de una determinada categoría, por ejemplo, ¿no? O los más vendidos de la categoría del producto que está viendo, ¿vale? O los últimos productos visitados de la categoría. O sea, que puede realizar un mogollón de personalizaciones también a ese nivel de producto, ¿vale? Tenemos algoritmo propio. Incluso si el cliente tiene su propio algoritmo, se lo ha currado y no quiere utilizar el de terceros, etcétera, tenemos una opción incluso para que ellos nos lo pasen, ¿vale? Y utilizarlo ellos en el workflow, ¿vale? Muy mola. Y última pregunta de Freddy que nos decía, en tema de lead scoring, ¿puedo ver el desglose de los puntos acumulados de un usuario? Entiendo que el desglose es cómo ha ido acumulando los puntos. En la actividad. En la actividad del contacto, automáticamente se puede ver ahí la acción, ¿vale? Que ha ido, digamos, acumulando. De todos modos, esa información la puede exportar, CSV o como quiera, y poder trabajarla por otro lado. Si quiere verla exactamente al detalle, cuando ocurrió la hora, no sé bien. Vale. Vale, pues puede trabajarlo por ahí. Oye, pues chicos, muchísimo, no sé si quería decir algo final, yo por mi parte nos habéis dado un repaso de la leche, me flipo cada vez que me enseñáis el producto, tenéis cosas nuevas, así que me flipa todavía más. Pero si queréis hacer una despedida, algo que queréis que todo el mundo tenga claro. Manu, si quieres tú. Nada, simplemente agradecerte de nuevo la posibilidad de estar aquí, sabes que nos encanta. Y nada, si ha quedado cualquier tipo de duda, cualquier cosita, nos tenéis cerquita. También es un valor muy importante, como ha dicho Corti. Y al final, con monstruos de esta envergadura, es muy importante, como yo digo, te subes a una nave espacial, oye, llevará un copiloto, viene bien, ¿no? Soporte técnico, toda la asistencia, todo, es a partir de un mismo uso horario, de un mismo idioma y de una estrecha colaboración, que eso también es muy importante. Ya, a modo de, lo que hay más allá de la tecnología, es algo clave, que vemos que se necesita y, bueno, hasta el día de hoy el feedback es muy bueno, así que. Totalmente de acuerdo. Perfecto, perfecto. Simplemente yo, pues bueno, que tengamos en cuenta, o sea, si tienes e-commerce, o sea, no puedes perder ni un minuto más en intentar, lógicamente, segmentar, recoger datos de tus contactos como sea. O sea, intentar organizarlos e impactarlos, sobre todo, analizarlos y estrategia. Y con Connective, de verdad, y no es porque, bueno, trabajo con Connective, pero que realmente yo me enamoré fuera de Connective. O sea, es una pasada. Es la navaja suiza, ¿vale? Puedes hacer todo, literalmente, ¿vale? A nivel de personalización, segmentaciones, implementaciones personalizadas, conexiones, de todo. Simplemente, pues, es tener esa estrategia que te, pues, obviamente, que te permita un poquito arrojar de luz y montarlo. Pero sobre todo es eso, ¿vale? Que somos, o sea, es la herramienta. Oye, nada, pues, totalmente de acuerdo. Javi y Manuel, muchísimas gracias por la profundidad con la que nos habéis contado cosas porque mola, ¿no? Porque Connective es una herramienta súper potente y hoy hemos visto que se puede hacer de todo y que encima es fácil de usar, ¿no? Porque, joder, creáis workflows, o sea, parecéis ya máquinas de los workflows, o sea, los creáis con la velocidad de la leche. Y yo creo que es una herramienta súper potente. Valoro mucho lo que ha dicho Manuel porque es verdad. Oye, tener producto patrio y aquí es algo que promovemos mucho porque hay mucho talento. Y como veis, hay soluciones como Connective que si fueran americanas estaríamos todos diciendo esto es la mejor cosa del mundo mundial. Y como es de aquí, no le damos la relevancia que tiene, démosela y además que tenemos este soporte. Yo estoy de acuerdo que esto tiene una potencia de la leche para cualquier e-commerce. Es decir, es que hay 200.000 cosas solo aplicando los casos que habéis contado hoy, por ejemplo, ya cualquier e-commerce va a ganar porque hay mucha margen de maniobra ahí. Y me parece la leche. Así que nada, muchísimas gracias por este ratito. Espero que sigáis yendo igual de bien que siempre y que sigáis creciendo. Y que toda la audiencia hayas aprendido a sacar un poquito más partido a Connective. Quien lo tenga y quien no lo tenga, pues que se haya animado a probarlo ya por fin, que ya toca. Muy bien, gracias a ti, Decorte. Muchas gracias. Ahora voy a cortar ya. Cerramos esto. Os lo cuento porque el cloudcast lo malo que tiene es que cuando lo vas a cerrar ya no, ¿sabes? Se va. Al igual que al inicio teníamos un ratito nosotros, aquí ahora no tenemos una despedida. Pero agradecerlo mucho de verdad. Ahora os mando un email y luego os pasaré también el vídeo. Y a todos los que habéis estado en el chat, muchísimas gracias. Que habéis aguantado más de una horita ahí atentos y haciendo preguntas. Gracias por este ratito. Y nos vemos en otro y a probar con Connective todos. Así que un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Chao.